¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar imágenes, más imágenes de Transformers Bossworthy, Bumblebee, Clase Deluxe Origins Bumblebee Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Origin Bumblebee en su modo robot precisamente Bueno, y aquí podemos verlo haciendo una pose como si estuviera volando Podemos ver que está en una base pedestal y podemos ver que tiene su mochila de cohete Y ahí podemos ver unas simulaciones de profusión Bueno, y aquí, bueno, acá podemos ver a este Origin Bumblebee con una de sus armas Y ahí podemos ver que a las armas se les puede poner una simulación de disparo Bueno, y aquí podemos verlo en su modo vehículo Como sabemos, es un coche Cybertroniano, como ustedes pueden apreciar Que es el primer modo alterno que tiene Bumblebee El cual aparece, como sabemos, aparece en el primer capítulo De la primera temporada de Transformers G1 O sea, Mordemys DI parte 1 Que es de cuando antes de que lleguen a la Tierra Junto con sus compañeros Autobot y los Decepticons Bueno, y ahí podemos ver que ahí tiene su arma Su cañón, podemos ver que tiene su cañón Que es un arma mezclada O sea, más bien un arma combinada Y podemos ver que a esta arma combinada se le puede poner también una simulación de disparo Bueno, y acá podemos ver que se está recreando una escena De cuando los Seekers lo persiguen Bueno, persiguen tanto a Bumblebee como a Wheeljack Cuando van camino a la ciudad Cybertroniana Ayacon Yo sé que los que lo persiguen son Skywarp y Thundercracker Precisamente en el que es de lo suceso antes de que llegaran a la Tierra Y pasaran 4 millones de años para que despertaran Bueno, y acá podemos verlo también en su modo vehículo Y ahí podemos ver que tiene instalada una de sus armas en su lado izquierdo Y su mochila de profulsión Bueno, con las simulaciones de profulsión en sus turbinas Bueno, y acá podemos ver un comparativo entre otros Bumblebee Y este, si no me equivoco, este es del de Air Rise World for Cybertron Y este es el Masterpiece El Masterpiece con licencia Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo Bueno, este si no me equivoco Creo que, no sé cómo se llama Creo que este es Tross Bueno, no estoy seguro Con uno de los Seekers en su modo alterno Cybertroniano Bueno, y acá podemos verlo en comparativo Bueno, ahí está el de Studio Series De la versión Volkswagen Scarabajo Del spin-off de Bumblebee El Masterpiece Ahí podemos verlo junto con este Bumblebee Que no sé de qué línea será El de Air Rise World for Cybertron Si no me equivoco Creo que es este Y ahí podemos verlo junto con Sparkplug El minicón de Optimus Prime En Transformers Armada Y acá podemos verlo, bueno En un comparativo en modo robot Con estos otros dos Bumblebee Bueno, y acá podemos verlo Con sus armas instaladas Bueno, y acá podemos verlo Con una de sus armas instaladas en su techo Y ahí podemos verlo en un comparativo De tamaño con Bumblebee Masterpiece Bueno, y acá podemos ver a esta Este es un pequeño Transformer Al lado de Bumblebee Bueno, y acá podemos verlo Bueno, y acá podemos ver a esta figura Bueno, que es un astronauta Con un traje espacial Que si no me equivoco Creo que es dorado Y acá podemos verlo Con este otro pequeño Transformer Acá ya antes mencionado Bueno, y aquí podemos ver Unas comparativas con Hot Rod y Arcee Bueno, y acá podemos verlo Bueno, acá podemos verlo También encima es su base pedestal Y ahí podemos verlo Podemos ver ahí Podemos ver que debajo Del chasis De su modo vehículo Está instalado Su mochila profusión Y podemos ver ahí Sus simulaciones profusión Y aquí podemos verlo De frente Y también en su modo vehículo Bueno, y aquí también de frente Y en su modo vehículo Bueno, acá podemos verlo Bueno, ahí podemos verlo Junto a Willy Y ahí podemos ver A Rodimus Prime Bueno, y ahí podemos ver Que se está simulando Una escena de que Bumblebee está cargando A Rodimus A Rodimus Prime Bueno, y aquí podemos verlo También en su modo robot Bueno, y aquí en un comparativo Con Starscream De la película Bumblebee De Studio Series Bueno, y aquí Tiene otra Otro Acá podemos ver Que tiene otra Mochila cohete Como ustedes pueden apreciar Y también tiene Simulaciones de disparos Y aquí Bueno, y podemos ver Que esta mochila cohete También es un arma Y que se le puede instalar En cualquier otra parte Bueno Acá podemos ver La portada De Del catálogo De instrucciones De este Origin Bumblebee Y bueno Y esa era toda la imagen Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao